¡Suscríbete! ¡Tienen armas automáticas! ¡Tal vez AK-47 me escuchan! ¡Tres David 34! ¡Sospechosos disparan armas automáticas! ¡Posiblemente AK-47! Más adelante hay una intersección, ¿listo? ¡Tres Boya 7 en persecución! ¡Acercándonos a intersección en Jefferson y la tercera! ¡Nos mataron! ¡No si haces lo que debes hacer! ¡Tres David 34! ¡Sospechosos volcados! ¡Intersección en Jefferson y la tercera! ¡Al salir mantente agachado! ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Tenemos un 2-14 en progreso! ¡Corran! ¡Yo los cubro! ¡Corran! 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 ¡Por la barra! ¡Corran! ¡Se quedaron sin municiones! ¡Agáchense! ¡Tienen más! ¡Corran! ¡Corran! ¡Se escapan! ¡Voy tras ellos! ¡Tú por la derecha! ¡Vamos por ellos! ¡Deprisa! ¡Tres Boya 7 en persecución a pie dos hombres latidos! ¡Uno al este! ¡Otro al oeste por tercera! ¡Envien refuerzos! ¡Tres David 34! ¡Oficial herido! ¡Refuerzos de inmediato y paramédicos! ¡Yo lo cuido! ¡Me quedaré con él! ¡Posar! ¿Qué pasó? ¡Nada! ¡Terme desvanezca adentro! ¡Adentro! Espóselo. ¡Pide un amulano! ¡Hazlo! ¡No me grites! ¡Y odio! ¡No salga! ¡Quédese adentro! ¿Estás bien? Sí, ¿y tú? Sí.